Buenas noches, nos tiene preparado por aquí Alfonso García, nos va a decir de qué trata. Poncho, ¿estás allí? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias, Jaime, igualmente saludos a todo tu auditorio, tu querido auditorio. Ya hace mucho tiempo que no platicábamos, ¿verdad? Pero, bendito ser Dios, aquí estamos, Jaime, para platicarles hoy de un tema muy interesante en homeschooling, es una entrevista a Jaime que tuvimos con el padre Juan de Dios Solvera, como introducción, Jaime, el padre Juan de Dios Solvera fue canciller de la Arquidiocesis Primada en México y actualmente es canónico de la Basílica de Guadalupe. Y con él tuvimos un contacto muy interesante porque cuando fue el primer congreso internacional de homeschooling, estábamos transmitiendo vía internet y el padre curiosamente se mete a internet, revisa lo que estaba aconteciendo precisamente en la Basílica de Guadalupe y acudió, o sea, fue, tomó el coche, fue a donde estaba haciendo el congreso y nos pidió permiso para hablar. Y pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que, pues, además de ser un sacerdote, pues, era un sacerdote muy importante, ¿no? Entonces, este, él, pues, nos lo mandó Dios, Jaime, a darnos también su apoyo en todo lo que es homeschooling. Y, bueno, en esta ocasión vamos a escuchar, si Dios quiere y funciona bien todo el video, vamos a escuchar una entrevista donde él nos va a hablar sobre la importancia de la educación en la fe en el homeschooling, como es Jaime. Formidable, muy bien, pues, tengo aquí ya el video listo, si todo marcha bien, pues, lo escuchamos, ¿te parece? Perfecto, vamos, vamos entonces al video. Muy bien. Muchas gracias, pues, en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la importancia de la educación en la fe, que, como la fe, como contenido y como actitud, también requiere llevar un proceso de educación. En el bautismo, papás y padrinos, sobre todo los papás, adquieren el compromiso de educar en la fe. Se les pregunta explícitamente si están dispuestos a educar en la fe, y es una pregunta que condiciona, porque si no se aceptara, no se tendría que dar el bautismo. El bautismo se da a condición de que eduquen en la fe, tan es así que se les pide a los papás y a los padrinos y a los presentes que hagan, a nombre del bautizando, que hagan una profesión de fe. Y la educación en la fe, que es un papel esencial para un papá, para una mamá, es de suma importancia, porque podemos dar al niño, a la niña, desde su más tierna edad, números y letras, información, pero ellos no son computadores, ellos no son discos duros para llenarlos de información, ellos son seres humanos, son personas que requieren toda esa información, recibirla humanamente modelada, moldeada por los valores humanos, y estos a su vez por los valores de fe. Cuando esto sucede, tenemos una persona con valores profundos en su corazón, que sabe vivir, que sabe apreciar, valorar a los demás, a sí mismo, a su vida, a Dios, y toda la demás información la maneja, humana y cristianamente, y en la fe. Y la puede tomar, la puede jalar con ciertas herramientas. No es necesario que demos todo hecho al niño. Qué importante es cuando al niño o a la niña le enseñamos a ser responsable, le enseñamos a amar, le enseñamos a cultivar todo lo bueno, todo lo valioso. Entonces, el niño es capaz de mover montañas, ¿verdad? Como hemos visto en cierta película, muy hermosa. Y entonces, la importancia de la educación en la fe es que el objetivo de un papá y una mamá debe ser formarlo en los valores. Y los valores tienen como culmen, como fuente, la fe. Porque cuando tenemos fe, tenemos el universo de los valores al alcance y los tenemos monteados en una unidad preciosa, enriquecedora de la naturaleza humana. Y de ahí viene todo el demás enriquecimiento de información, de formación humana, científica también podemos hablar, técnica, etc. Pero necesitamos, ante todo, esa educación en la fe. ¿Y cómo vamos a educar en la fe? Bueno, tenemos que ir dando paso por paso con el niño, siguiendo su crecimiento pedagógicamente, infundiendo en él los conocimientos de la fe. Aunque, curiosamente, el niño muchas veces, entre más pequeño, más capta a Dios. Más rápido, capta a Dios. Nos dejan sorprendidos con respuestas que serían de un adulto. Sin embargo, conforme va avanzando, conforme se le plantean otras interrogantes del mundo, necesita respuestas. Y allí, papá y mamá tienen que estar presentes para dar esas respuestas. Son ellos los primeros testigos de la fe quienes ya debieron de haber recorrido ese camino previamente. Quienes ya debieron de haber solucionado muchas de sus dudas. En la fe se vale tener dudas, pero la obligación es resolverlas, darse cuenta que nuestro compromiso es con la verdad, con Cristo. La educación en la fe, tema fundamental, importante, tarea esencial, yo diría la primera, la primera de un padre, de una madre de familia. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muy bien, pues ahí está. Repítenos, por favor, Poncho, el nombre del sacerdote para todos nuestros amigos, por favor. Sí, claro, Jaime es el padre Juan de Dios Solvera. Él fue excanciller de la Arquidiocesis Pemada y actualmente es canónigo de la Basílica de Guadalupe. Correcto. Oye, pues qué importante que nos hable del tema de la educación, de la fe a edad temprana, porque luego las mamás me llevan a los chavos de 17 y 18 y me dicen, regáñelo, dígale que vaya a misa, que se confiese. Oye, ya tiene 18 años, caracoles, y no lo hicieron a edad temprana. Bueno, pues... Fíjate, Jaime, que precisamente por ahí hay una anécdota, ¿sí? De un sacerdote que nos comentaba eso. O sea, llegó la señora con su hija y le dijo, Padre, por favor, explíqueme a mi hija la existencia de Dios y todo esto. Dígale que le tiene que portar bien. Y el padre le dijo, bueno, pues es que eso debe hacer usted, señora. O sea, a usted le tocaba hacer eso desde edad temprana, exactamente. Entonces, yo creo, Jaime, aquí me quedo mucho con lo que dice el Padre Juan de Dios, ¿no? O sea, no son computadoras, no son memorias para ponerles información. Ahora, como que quisiéramos que los niños a los tres años ya leyeran y escribieran, que resolvieran quebrados. O sea, entre más pequeños hagan eso, creemos que ya estamos logrando una felicidad, un éxito. Y pues no es así. O sea, yo creo que lo sublime tiene que estar siempre primero. La fe tiene que estar primero. Y todo lo demás es como un apéndice. O sea, el resto de conocimientos van, pero sobre un eje principal que tiene que ser la fe, Jaime. Hay un artículo, no me puedo defender mucho, pero pusimos un artículo en el homepage de homeschoolingcatolico.org que habla de, pues de, dice, no lo digo yo, lo dice Pío XI, el Papa Pío XI, en su encíclica Divinos y Luis Magistri. Y ahí habla de, explica el Papa por qué tanta necesidad de educación, dice que es como un, como una necesidad que Dios nos pone, una ansia de perfección que tenemos y que erróneamente, pues queremos cumplir sin Dios. O sea, queremos hacerla con las solas fuerzas del hombre, queremos alcanzar esa ansia de perfección. Y entonces cometemos el error más grave que es educar en todo menos en lo importante, que es el fin último, ¿no? O sea, si Dios nos hizo para ir a él, pues así eso tendríamos que estar educando a nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, otro punto interesante, aunque ya no quiero olvidar mucho del tema, dice, tan importante es que los individuos estén educados, como las familias, como las sociedades. Y yo pensaba, Jaime, ahorita que está tan de moda esta perversión de la ideología de género, me ha pasado que hay instituciones de gobierno que el 100% de los empleados tienen que recibir un curso, por ejemplo, de ideología de género o perspectiva de género. Y en cambio, no se habla de valores, no se habla de fe, todo eso está prohibido, ¿no? O sea, es que a nivel social pareciera que está prohibido. Entonces, aunque esto ha pasado en muchas sociedades, especialmente México, pues tiene una urgencia de romper ese paradigma, Jaime, y de decir, bueno, nadie como católico te impide o te debe impedir, pues que eduques a nivel personal, a nivel familiar, e incluso a nivel social, en lo que es cristiano, o sea, en esa necesidad, en esa fe, en Dios, ¿no? Y en esos comportamientos que debemos llevar para acercarnos a Dios, Jaime. Ya nada más para terminar, Jaime, te comento, es tan importante la educación en estos días, y es tan importante que sea a través de los padres y de su testimonio, que incluso vemos que muchos están callando por miedo, por ejemplo, a que sean vistos como intolerantes, o que sean vistos como que hablan mal de ideología de género, y cada vez nos vamos cayendo más, nos vamos cayendo más, y entonces como que se van extinguiendo todas las opciones de testimonio. Entonces, pues es un llamado nuevamente a que como padres asumamos ese reto. Y dice Pío XI también, que pues debe ser también una bendición, o sea, debemos entender que Dios nuestro Señor, pues bendice y habla de que quien acoge a uno de estos niños, lo acoge a él, ¿no? Entonces, con esa bendición, con esa confianza, pues tomar las riendas, y pues animarnos, ¿no? A hacer esto, a nosotros encargarnos de poner el eje central en Dios, y todo lo demás que sea como accidental, y en ese sentido, ¿no? No, muy bien, muy bien, pues totalmente de acuerdo contigo, y por ello, pues la importancia de tener a hijos educados y formados, como también la libertad de los padres para enseñar a sus hijos, y escoger, pues eso, el tipo de educación que mejor deseen, y, pues de ahí la importancia, desde luego, de hacerlo, desde luego, en casa, en el hogar. Muy bien, pues, Poncho, muchísimas gracias por tu colaboración, y esperamos más en próximos programas. Muchas gracias, Jaime, buenas noches a todo tu auditorio, y un abrazo. Igualmente para ti, gracias, muy buenas noches. Bye. Bye, bye. Bien, pues amigos, tuvimos una falla, una lamentable falla, disculparán ustedes, en Facebook Live, aquí en Facebook Live,